Conformada la comisión que revisará los requisitos de los postulantes al Consejo de la Judicatura Definitivo. El organismo tiene tres días hábiles para este trámite, según lo informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Tres delegados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio conforman la comisión técnica que revisará los requisitos de los integrantes de las ternas remitidas por las cinco entidades del Estado para definir al Consejo de la Judicatura Definitivo. En el Pleno se aprobaron los nombres. Santiago Obregón Calderón, por Guido Quesada y por el doctor Douglas Torres y como veedor el señor Carlos Efraín Sierra Sierra. Para el análisis de las carpetas entregadas hay un tiempo establecido. Se tiene tres días para hacer la revisión de los requisitos, es decir, tres días hábiles. Pero obviamente desde el momento en que se convocan, porque tienen que nombrar de allí a un coordinador y a un secretario y una vez que comparezca también el veedor ciudadano. Hasta el 26 de octubre pasado, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y la Defensoría Pública envían sus propuestas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En otro ámbito, sobre la designación de los 14 postulantes al Consejo Nacional Electoral Definitivo, el presidente del Consejo de Participación de Transición, Julio César Trujillo, detalló el mecanismo que se tomó para la selección. Tres sean designados por su filiación política, los partidos más votados y además dos provenientes de las organizaciones de la sociedad civil. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.